del petrocaos a yo claudia columna de rafael gómez martínez de buenas intenciones está lleno el camino al infierno san francisco de sales el populismo reverdece en el mundo contemporáneo crece allí donde las instituciones democráticas y liberales fallan se nutre del inconformismo y se extiende como una incitación a salidas contestatarias y desesperadas populistas a la colombiana los hay y muchos desde jorge y es el gaitán pasando por los general rojas pinilla caminando con álvaro uribe vélez para llegar a gustavo petro un populista la colombiana dedicado a mitar a los demás populistas con el fin de satisfacer su propia egolatría porque siempre en un momento de debilidad institucional y democrática como la presente bajo el régimen del gobierno corrupto y amoral el petrocaos surgen personajes como yo claudia lópez quien se vendió como la candidata anticorrupción para ver lo que se está viendo bogotá bajo yo claudia quedó abandonada a su suerte siendo tierra de nadie como el caso de sicariato ocurrido de la semana pasada cuando a un joven abogado le disparan diez veces delante de su hijo quien fallece en el acto bogotá necesita llegar al consenso de la seguridad como la base de su calidad de vida seguridad para estar libre de riesgos ante las estructuras criminales quienes se apoderaron del diario vivir del ciudadano de a pie quien sale todos los días con el corazón en la mano y regresa a su casa dándole las gracias a dios porque no pasó nada grave seguridad para el ciudadano y no para el delincuente seguridad donde la justicia opere como debe ser y no en favor de los capuchos anarquistas que tienen azotadas a las universidades públicas defendidos a capa y espada por el candidato bolívar y yo claudia durante la toma guerrillera urbana que se produjo post pandemia COVID 19 bogotá necesita un gerente que gerencie en pro de los ciudadanos y no de sus propios intereses y o ego no solamente un gerente que gerencie sino un consejo que supervise y controle a ese gerente no como el consejo de yo claudia que permitió al señor galán renunciar a su legítimo derecho de hacer oposición pero no el señor galán se amangualó con yo claudia y ahí quedó el resultado de un consejo que pasó con más pena que en gloria como puede ser posible por ejemplo que ningún ente control capitalino realizó algún debate de relevancia frente a los más de 170 frentes de obra que quedaron sin terminar bajo la alcaldía de yo claudia algunos de ellos con contratos post pandemia 2019 ni hablar del proyecto del metro el cual cayó en la disputa de los cegos individuales populistas y carnívoras de esa ranza izquierda bogotana populista como diría hubo chávez quisiera pensar en positivo para los próximos cuatro años de bogotá una ciudad que merece un alcalde que la quiera que la consienta que la prepare con amor para la celebración de los próximos 500 años de su fundación bogotá necesita que la quiera como si fuera su propia casa consentido de pertenecer a bogotá y no consentido de ser un trampolín para la próxima presidencia como lo fue el caso de yo claudia o gustavo petro porque las consecuencias de votar mal ya las conocemos del petrocaos a yo claudia unos populistas que se dejaron llevar por sus egos en detrimento de una ciudad que merece un mejor destino que su tiempo presente ojalá no tengamos una desagradable sorpresa puntilla y el partido conservador en la cámara acusaciones bien gracias gracias